Bueno, Rafux tiene el Liu Kang Así es, el Liu Kang que lo hemos visto varias veces aquí en este torneo ya Liu Kang que tenía casi ganado la pelea contra Ela pero no pudo, Ela lo zoneó y lo mató a eso y vamos a ver qué pasa aquí Si, esta puede ser otra instancia de zoneo por parte de Gross, Rafux más o menos se había aplicado al zoneo Zetrim, obviamente el zoneo Zetrim es diferente aquí tiene que ser casi, pero ahí vemos ya un bastante daño, va a escapar de esa manera Rafux, pero vuelve a recibir daño Pero buen punish ese que hizo Gross ahí a la patada, o sea, después de la segunda o tercera patada, Gross hizo un punish o sea, es algo que, ver a Gross jugando aquí, para que vayan cogiendo información de todos los que no va a ver el game porque el tipo no coge presión de eso, fue increíble ahí ese punish y vemos ahí el dominio de esto down one y sigue por la infredita en mid de casi Cage eso es lo hace muy bien con la Cassie además de que repito, o sea, Gross es uno, si no el jugador más técnico, más técnico que tenemos aquí el día de hoy lo hace muy bien con sus diferentes personajes y pues estaba mostrando conocimiento de los rangos, conocimiento del daño que puede ejercer de las estrategias que puede emplear en momentos de tensión y Rafux lo está viendo muy complicado ahí responde Rafux ahora con un poquito de daño, buenísimo entró ahora después de Rafux que tiene que despertar porque aquí lo está dominando Gross y está tratando de entrar con esas pataditas a través mira, con la última, sigue bloqueando el Gross excelente y venía el punish ahí muy bien leído pero no siguió el combo ahí perdió esa oportunidad de hacer mucho daño wow, muy bien de parte de Rafux ahora es un mando excelente pero ahí entró el win de Cassie Cage y venía los stats ahí como es una circunstancia tiene mucho daño ahora el riskman que es bueno trataba de hacer el fatal blow pero hacen problemas ahora cuidado con el troneo ahhh llega tarde el Sonic del Util esa era esa era Cassie Cage ganó Cassie Cage ganó la primera la primera para Cassie la primera para Gross 1 a 0 por sobre Rafux así es señores jugando excelente di el Gross que quiere yo sé que Gross lo que quiere matar a todo el mundo aquí en Lucer y subir allá a Winner y jugar con el que esté ahí pero tenemos también que tener pendiente que Illuminati le toca contra ella y tiene que que pelear muy bien contra ella porque ella está jugando excelente tiene a Zetriun y tiene a Erron Black dos personajes muy buenos o sea no sé cómo le va a Kun Lau versus ese Sonic de ella o cómo le va a Kun Lau versus Erron Black pero vamos a ver que va a poder hacer Illuminati y esa pega que va a ser muy buena señores la verdad vemos aquí a Rafux pensando ya está 1 a 0 contra Gross Dominicán en la casa y hay que ver que hay que ver que sucede por acá entre estos dos jugadores Rafux que todavía tiene la oportunidad de empatar todo esto y Gross que al contrario tiene mucho trabajo por delante así es así es ok ahora sí vámonos a la siguiente pelea Gross que quiere buscar poner esto dos por cero Rafux con el primer golpe y ahora un agarre quiebra la escuelta lanza otro agarre al aire y de todas maneras logra conseguir todavía más agresión problema ok problema con otro ahí mismo buscando el disparo en la esquina la presión buenísimo el draw con el draw le da el draw disparo en la cabeza casi que otro más con el droncito Wally que Wally ya el Wally pues lo usa para todo casi ya está bastante emparejado en cuanto a vidas ha cortado el bicicleta igual que son buenas por parte de Rafux consigue la esquina también otra garra otra barra que va a gastar pero escapa escapa Gross que hay dos veces si pudo conectar con bloqueo yo creo que eso se castiga ahí ese trompón cuando da overhead ah si la tiene ahí y ahí está y ahí está vamos a la segunda ronda Rafux ganó la primera si gana una más empata las cosas muy bueno el uso del spacing lee muy bien a Gross pero ahora es Gross quien tiene la ventaja el breakaway que tiene que utilizar ahí Rafux para no recibir más daño de lo que quería así es uy Frozen Blood con eso salvaje metiendo energía desde el drone hacia el estómago de Liu Ken la presión en el esquina pero disparo y disparo mirando hacia atrás casi que ahí toda ella oh y ahí está entonces el el quiebre de ese agarre lanzaba disparos al aire pero de todas maneras cierra la ronda Rafux no puede perder esta si la pierde va a estar 0-2 versus Gross y eso es casi que una sentencia muerta sigue muy peligroso caer 2-0 versus 1-2 Gross y aquí vemos a a Rafux tratando de entrar sigue con el zoning Gross y está esa patada pero ese es el lead de ella avanza mucho así que puede traficar esa patada tranquilamente intercambio es bueno el Grover ¿verdad? vamos a ver ahí está en línea otra vez eso deja a la gente frechada eh la gente quiere mover y le puede meter eso otra vez eso es eso es vamos a ver el brinco ahora que es bueno trataba de que acceder a Rafux pero de todas maneras el Gross consigue daño tiene muy poquita vida Rafux bien como se quitaba el disparo de todas maneras lo hacía demasiado bien muy bueno el daño a ver si puede conseguir la apertura aquí claro que sí le fallaba el último golpe iba a convertir Wow que bien lo hacía wow ese fatal blow ahí se le cayó de las manos a Rafux wow Dios la tenía esa pelea con el fatal blow pero falló ese fatal blow y perdió la mano y está 2-0 versus Gross peligroso ahora mismo que fuerte señores difícil venir desde 2-0 versus Gross es un poco difícil vamos a ver sigue con Liu Kang vamos a ver que puede suceder aquí hay que tener cuidado no porque por si ya está 0-2 en contra eh y pues hay que tener hay que tener un poco de cuidado está un poquito difícil aquí pero vamos a ver si puede ponerle un número a la casa a Rafux puede ganar 1 o 2 vamos a ver que pasa comienza con el throw Dear Gross y avanza con Sumit tranquilo lo fallaba en la cara pero el castigo era pobre por parte de Rafux no pudo castigar ahí no pudo reaccionar rápido a eso ahí está el throw ahora de parte de Rafux lo intentas oh my god daños en la esquina esta bicicleta down tu salvaje ahí está el mid advance de Cassis que confirma este el combo le pido esta patada llegó a darle ahí con 3 oh my god es el problema Rafa wow tiroso ha perdido el sal tiroso gane y es que le queda muy poquita oh que lo responde bien Rafux nada se va a robar la ronda y esto puede ser esto puede ser exactamente lo que necesita esta vamos a ver a nuestra ronda ahí ok bien 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 se viene atrás Rafux dice no no puede meterlo por eso uuuuh salvaje pero wow muy confirma el combo tiene que tratar de sacar daño después de el coaching dog del open eso es una de las opciones más fuertes de este momento es que lo que más se puede sacar daño no puede confirmar eso imagínate que Jiras después de un down todo así el coaching dog te saca 58% 58% de daño pero vamos a ver Rafux es demasiado es demasiado es demasiado el daño vamos a ver ahora si todo el daño tienen los fatal blocks disponibles para ambos la vida es poca está casi empatado es el grab por parte de Rafux a ver si la puede cerrar aquí le queda un poquito de vida y ahí está buena la rodilla la logra cerrar y Rafux le pone en el marcador así es señores Rafux dice estoy vivo 2-1 2-1 estamos vivos dice Rafux se está jugando MK así que vamos a ver te imaginas que Rafux gane una más y otra más eso sería muy fuerte eso sería bueno hay que ver hay que ver todo puede pasar aquí señores todo puede pasar aquí vamos a ver qué tal Kassi K vs Liu Kang Liu Kang el Shaolin Mon eso es vamos a ver cómo está todo por acá a ver qué dice la gente en el chat la gente en el chat está nativo está nativo ahí por ahí están algunos conversando Miguel, Walter, Yamil están hablando pues de lo que hay aquí José Luis Carvajal pero junto a mejorar probablemente será Stroke si ese es el Stroke ese es el Stroke bueno pero lo hacía muy bien de todas maneras un saludo a Stroke ahorita sin embargo estamos viendo a Rafux en problemas va a tener que usar el Stroke va a tener que tirar a Kassi en contra de la esquina el grab que iba al aire y tiene que tener cuidado están leyendo demasiado anticipado pero ahora le sirve ahora lo hacía muy bien en la lectura y el daño puede ser muy bueno pero botaba al resto el top o no? es un reset el reset dominicano ahí por parte de Rafux Groza en problemas lo puede cerrar ah? le queda muy poca vida a ver si puede hacerlo Raúl a abrir la vida la vida es poca pero ahí está ahí está lo que querían buscar a salvarlo fatal blow así para ganar este round porque cada ronda cuenta señores y Rafux dice tranquilo manito uno está jugando estamos vivos aún entiendes? se está tirando patada con Liu Ken y yeah y yeah vamos a ver oh! no como esto iba a buscar otro down ahí Rafux pero ahí está dominando el spacing las pataditas otra vez de Liu Ken otras patadas otra patada otra vez la patada debió seguir sus patadas ahí pero la paró y buen punis de parte del Groza ahí está una bandadita bloqueo el Groza sailsk y va por el throw y ahí buscando ese down 2 Raf tiene que saber que ya ese down 2 no tiene crouching bro así que saldrá un poquito de daño y muchos problemas oh no oh my god oh my god cierto vamos a ver si va por otro vamos a ver si va por otro vamos a ver si va por otro no dos dos a dos dos a dos empata Rafux dos a dos señores esto oh my good esto está on fire eso es eso es está buenísima la pelea y parece que se la puede eh llevar Rafux y sigue en este ritmo sub zero casi está jugando muy bien empató el marcador conté empatar el marcador eso está la agrio si Rafux elimina aquí a Gross del torneo oh my goodness che picture vive en el chat con la cara de homo oj odios hay un nivel aquí che hay un nivel aquí está aquí está para que apoyen a esos jugadores favoritos Rafux en la esquina izquierda aquí con Lujan, recibiendo un poco de castigo, Gross que ya dice, ya me cansé le va a tirar al Wall-E le va a tirar a Top a ver si responde ahora Rafux de alguna manera y eso casi conectaba, pero de todas maneras logra romper el break y es buena es buena por parte de Gross, está viéndose como el Gross que conocemos y ahora Rafux la está viendo complicado vamos a ver, Rafux ahí con mucha paciencia esperando pero tiene que tratar de atacar, tiene mucha desventaja ahí está, la patada Lujan, patada de bicicleta buscando el troll lo consigue, y pa, pa, con los palitos chinos, cuidadito Gross que te está jugando en el mercado, y se dice lo abre con el Lujan, pero por qué hizo eso Gross tenía como ahí mucha ventaja de Gross ahora mucha ventaja de Gross, cuidadito Rafux buscando las patadas oh, lo veía bien pero no lograba castigar, y cuidado porque igual el momento... nooo, no va a este... lo va a matar, si, si, si lo va a matar si, lo va a matar... está vivo, está vivo aún está vivo, está vivo, o no nooo, murió Rafux más point para eliminar a Diel Gross del torneo señores, esto es increíble Reverse Trio, se está leyendo Reverse Trio recuerden que en Mortal Kombat X cuando una gente le daban Reverse Trio era... que feo mi amiga, o sea, era feo eso vamos a esto, otra vez Trio de Rafux, jugando excelente exacto, así, lo más que pueda oh, tiro el open pero... oh, está en problema está en problema si no hay fatal blow otro, oh, pero usted estoy entrando con la patada ahí Rafux calmado, Rafux calmado oh, más point para los dos oh my god, qué va a pasar aquí, Dios mío yo, que estrés tiene la última oportunidad y sí que hay una buena apertura ¿ah? ¿quiere el escudo también? este puede ser bueno para Rafux logra, leer el brinco por parte de Gross el switch sensei oh my god, ahora otra vez ventaja de vida ahora mismo Rafux tiene que calmarse y tratar de seguir haciendo daño ahí está, ahí está el throw throw tech de parte de... ah, venía con el down 2 pero lo dio la pata en la cara, trató, trató muy buen trazo, ay, cuidadito, cuidadito ay, el throw del Gross, Dios qué es lo que está pasando aquí con esta pelea oh my god, no hay da hoy está la pata adoradora del UK ¡Nos vemos! está el problema Gross está el problema Gross el fatal blow pero no, buen bloqueo y este fue otra vez miradito ahí va Gross de nuevo wow, podía castigar Rafux ahí después de ese golpe alto ay, el boss tratando de entrar el timidado que tenía fatal no, pero no, elimina al Gross Rafux elimina a Gross y va a ser fatality se queda parado Rafux tiene que estar celebrando en su casa señores top 7 game en la casa top 7 game acaba de eliminar a Gross del torneo top 7 game en iluminati lo mandó el loser y top 7 game Rafux lo mandó para su casa a Mr. DJ Gross demostrando que hay nivel aquí yo un chicuero creo que ay, 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 ay ese chat, ese chat de whatsapp se ve flotado y no hay forma con ese chat se acabó esta vaina o sea no hay forma ya con el chat yo no voy a entrar el chat hoy ya porque es que no hay forma no va a haber forma señores